Para este martes en N55 Noticias, Panadero muere atropellado por un conductor de una camioneta en Gurabo. Gobernación de Santiago y Defensa Civil coordinan operativo Semana Santa 2023. Aplazan audiencia de coerción a miembros de Red Tráfico de Drogas en Santiago. Investigan a hombre acusado de violar y embarazar adolescente de 15 años en Dajabón. Comienzan a llegar las delegaciones que participarán en Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. En el café de diario 55 Andrés Burgos advierte grave crisis de agua y exhorta a la población a racionarla. En las internacionales enfrentamientos entre bandas haitianas han causado 531 muertes este año. Y en el entretenimiento, la madre de la cantante urbana, la materialista, acusa a la cadena de televisión Telemundo de querer dañar la imagen de su hija. Esas y otras noticias en los espectáculos. Y en los deportes, hoy es la gran final del clásico mundial entre Japón y Estados Unidos. Y en la NBA, los Warriors derrotaron a los Rockets. Hoy te contamos todos los detalles. Y así iniciamos N55 Noticias. Saludos, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Esto es N55 Noticias. Vamos a compartir los temas destacados durante una hora. Estaremos actualizándoles a ustedes con las noticias. Vamos a iniciar enseguida esta entrega compartiendo la información de cómo, señores, un panadero muere atropellado por un conductor de una camioneta en Gurabo. Tenemos más detalles. 27 años, algo así. Ok. ¿Él murió de una vez, hermano, instantáneamente? A la instancia. Caramba. ¿Él se dedicaba a qué, hermano? ¿A vender pan, era? Él era vendedor, sí. ¿Y qué se dice que pasó, más o menos? ¿Qué te dijeron que pasó? Lo que me dicen fue que yo estaba amparado. Uno, el muerto, estaba aquí detrás, sacando el pan, que le iban a entregar el colmado. Y el compañero estaba del lado derecho. La guagua vino y el chofer lo único que dijo el rey se durmió. ¿El chofer dijo eso? ¿Y no sabe si estaba tomando algo y el chofer que lo chocó? No, no, no sabemos. Dicen que está detenido en un cuartel de aquí. Después se entregó, pero hasta ahora no sabemos más información. Bueno, un hombre que se dedicaba a vender panes, usted escuchó, resultó atropellado por una camioneta que conducía otro señor que, según fuentes, se encuentra detenido para fines de investigación. El hecho ocurrió cuando el vendedor se encontraba distribuyendo la mercancía a un colmado ubicado en la carretera Tigaiga, en Gurabo, Santiago. Otras noticias para ustedes, hablemos de Semana Santa 2023, y es que el operativo ya se activa, Gobernadora y Defensa Civil de Santiago coordinan operativos para esta Semana Santa. Tenemos detalles. El ejército, la policía, igual que también Politud, el 911, la Defensa Civil, estaremos movilizando unos tres mil y pico de personas en todo lo que es la provincia de Santiago. Ahora, es muy importante que la ciudadanía sepa o entienda que esto no es solamente una función de la gobernación, de la Defensa Civil, el ejército o la policía y las demás instituciones, sino es una función de todos que respetemos las prohibiciones, porque cuando hay prohibiciones es para beneficio de la gente, evitando males mayores, que la gente coopere con el orden, con la limpieza, estaremos en la calle. Bueno, la representante del Poder Ejecutivo y Presidenta, además del Comité de Prevención, Mitigación y Respuestas, Rosa Santos, coordinó, y usted pudo ya anotar, junto a la Defensa Civil y las entidades de emergencias, el operativo de Semana Santa 2023, en el que movilizarán más de tres mil voluntarios en esta ciudad de Santiago, preparándose un gran equipo para esto. Otras noticias, mire, un joven denunció que un supuesto drogadicto lo agredió con un arma blanca, el cual lo dejó marcado en casi todo el cuerpo. Escuchemos. ¿Y por qué te agredió a ti? ¿Por qué razón? Nada. Estaba, estaba loco, así, loco, 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 o sea, por ustedes discutieron o algo. No, pues nada, ahí vino así loco y me dio así, pues nada. ¿O qué fue que te agredió? Con un, sí. ¿Eso fue con un cuchillo? Sí, con un, sí, con un, con un cuchillo. ¿Y luego qué te hace esto? ¿Qué hace él? Nada. Se va a costar. Ah. Se fue también, se fue. ¿Y tú temes que te haga otra cosa peor? Claro. Y ahí también, ¿ves? Yo también voy a coger mi vida. ¿Eso fue que te lo hizo? Sí. ¿Con qué fue eso ahí? Y allá, a ver. Ah. Ve, 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 a todo eso. Es un fresco, ¿ves? Es un fresco. ¿Y tú temes que te haga otra cosa peor? Claro. Yo tengo con mi vida. ¿Qué tú quieres que se haga ahora en este caso? Justicia. Que se haga justicia, por eso. Señores, el afectado se identificó como Robinson Almont, el que habla, quien acusó a Jonathan de las heridas, Almonte pidió que la policía, pues, busque y encierre al culpable. Esa es la información. Nos muestra a nuestras cámaras los golpes recibidos por el supuesto drogadicto que agrede con alma blanca a este joven en Curavo, Santiago. Aplazan audiencia en otras noticias de coerción a miembros de red tráfico de drogas en esta ciudad de Santiago. Nuestra compañera Natalia Estrella trabajó el tema, nos dice y nos cuenta los detalles con más amplitud. Para pasado mañana, la jueza Kimberly Tatis aplazó la medida de solicitud del imputado Iván Rafael Rodríguez a través de su defensa técnica para reunir y presentar arraigos a su favor. El Ministerio Público le imputa a los procesados incurrir en la violación a varios artículos de la Ley 5088 sobre drogas y sustancias controladas y la Ley C-31-16 para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados. La Fiscalía solicitó prisión preventiva por 12 meses para los integrantes de la red que operaba un centro en el sector Francisco del Rosario Sánchez de Santiago, donde empacaba y distribuía varios tipos de drogas en grandes cantidades. La estructura del microtráfico está liderada por Iván Rafael Rodríguez e integrada además por Roger Rafael Arias Parra, Joshua Xavier Rodríguez de Jesús, César Augusto Rodríguez Ortiz, el Moreno, Luis Antonio Méndez Moreno, Steven José Camacho Martínez y Natanael Rodríguez Ortiz. El grupo fue detenido en operativos simultáneos realizados por la Dirección Nacional de Control de Drogas, TNCD, bajo la coordinación del Ministerio Público, en tanto que un adolescente de 17 años vinculado a la red de traficantes se le impuso tres meses de privación de libertad tras su remisión al primer tribunal de instrucción de niños, niñas y adolescentes. El menor enfrenta cargos por violación a la ley 5088 y en un potencial juicio se enfrentaría a una pena que oscilaría entre uno y ocho años de prisión. Para N55 Noticias, Natalia Estrella. Bueno, en este momento nos presentamos a ustedes nuestro invitado de hoy especial del café de Diario 55. Caramba, señores, aquí estuvo hoy tempranito el director de Corazán y de verdad que hay que poner mucha atención para los puntos básicos que trató el director de Corazán en este día, Andrés Purgos. Así que vamos a escuchar todo lo que se trató a propósito de cómo está advirtiendo la grave crisis de agua y exhortando a la población a racionalarla. Así que vamos a escuchar lo que se dio y se vivió en este día. Al participar como invitado del café de Diario 55, Andrés Purgos explicó que Corazán ha iniciado una campaña de concienciación en la población que conlleva mensajes sobre el uso racional de agua potable para evitar que se desperdice este preciado líquido debido a que los caudales de los embalses están disminuyendo. Esta crisis que se nos avecina y que ya ha llegado y exhortar a la población a que escuchen las orientaciones que se transmiten por este canal, las que dan ustedes y las que nosotros les llevamos. Ahorrar y ser justo en el uso racional del agua para que después no nos pueda faltar a todos. Es un sacrificio que le pedimos a la población por el bien de todos. Burgos aprovechó la entrevista en el café de Diario 55 para informar que el presidente Luis Abinader está empeñado en invertir más de 8.500 millones de pesos en un plan de construcción de presas y acueductos que se ejecutaría hasta el 2036. El presidente Luis Abinader ha planteado un plan de inversión en el sector agua potable y saneamiento un plan multianual de una inversión que se tiene enfocado en cómo hacerlo unos 8.500 millones de dólares que es mucho dinero para trabajar en saneamiento y trabajar en la construcción de grandes represas y también de acueductos donde están careciendo. Pero es un plan hasta el 2036. El presidente no va a durar hasta el 2036, pero como nación deberíamos asumirlo porque hay que trabajar con un plan, no trabajar simplemente en el día a día como los bomberos. Que hay una emergencia y vamos a atenderla, sino hacer un diseño porque el almacenamiento de las aguas en este país es una cuestión fundamental de seguridad, inclusive para la alimentación y seguridad nacional, porque si tú no tienes agua almacenada, en momentos tú puedes exponer a la población a riesgo de que Adiópolata desaparezca la población. El ejecutivo de Corazán saludó que una de las prioridades del gobierno de Avidader sea la conservación de los recursos que generan agua potable con la construcción de más acueductos que todos los construidos en ocho años de gestión pasada, así también que la administración de Corazán también estaría trabajando en beneficio de la conservación del preciado líquido. N55 Noticias, Arturo Taveras. Es tiempo de hacer una breve pausa en N55 Noticias, mientras tanto nosotros nos quedamos por acá disfrutando del exquisito aroma y sabor del nuevo café Cora, tostado y molido a la porfección. Volvemos. Gracias. 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 Bueno, ya de regreso en N55 Noticias. Continuamos actualizándoles a ustedes en este martes con los temas más destacados en este bloque. Vamos a contarles a ustedes cómo policías precisamente arrestan a un supuesto vendedor, señores, por robar tenis de una casa en esta ciudad de Santiago. Agentes policiales lo arrestaron en este día, en esta mañana, bien temprano de este martes, a un supuesto vendedor a un supuesto vendedor de productos agrícolas en el mercado, el cual fue encontrado robando un par de tenis de una vivienda ubicada en la ciudad de Santiago hoy tempranito. Luis Valerio, en el momento que los policiales lo trasladaban a la celda, dijo ser inocente y no estar involucrado en ningún tipo de robos. Escuchemos. Yo vengo en mi carro de la L, me desmonto del carro de la L, ahí vengo desmontándome, vean los aparatos que están ahí, pero lo que tengo son tenis de la casa, que vengo de mi casa y miren lo que soy yo y yo hace. No, no, no. ¿Cuál es el nombre tuyo? Luis Valerio. ¿A qué tú te dedicas, Luis? Al trabajar en el mercado. Tengo un superartillero, oye, no sé nada. Bueno, ahí están las palabras del supuesto ladrón, diciendo que no tiene nada que ver con nada de esto, que es inocente y que no está involucrado en ningún tipo de robo. Otros temas para ustedes, obispo auxiliar de Santiago condena aptos de vandalismo tras el arresto de dirigentes del PLD. No, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo entiendo que los procesos hay que dejarlos y sobre todo la justicia hay que respetarlos. Y como sociedad tenemos que respetar eso. Si actuamos de esa manera, entonces caemos en un vandalismo y dañamos el proceso democrático. Yo entiendo que la justicia tiene una responsabilidad de investigar y están investigando y ellos deben dejarse investigar y por eso no deben entorpecerse los procesos que se quieren hacer. Yo entiendo que los partidos deben apoyar incluso en estos procesos para sanear la realidad que tenemos en nuestra sociedad, porque es una realidad concreta el tema de la corrupción, que todos hemos estado afectando. Bueno, ahí está el obispo auxiliar de Santiago. Dijo que espera que tengan pruebas suficientes para poder hacer la acusación, porque resulta decepcionante que los aprecen y luego los liberen. En cuanto a los actos vandálicos presentados en el día de ayer frente al plazo de justicia de esta ciudad o de la ciudad nueva, en Santo Domingo reiteró no estar de acuerdo con la violencia. Es parte de los temas tratados cuando se le preguntó al obispo auxiliar de Santiago que está condenando estos actos de vandalismo tras el arresto de dirigentes del PLD. Moradores de la Joya, en otras noticias, Joya Rincón demandan arreglo de calle. Esto es en Sabana Iglesia. Los moradores de Joya Rincón demandan el arreglo de una de las calles del municipio de Sabana Iglesia en esta ciudad de Santiago. Pero conversamos con algunos de los moradores de esa zona en Sabana Iglesia y escuchemos el tema. Adelina Ascensión, mire ese hoyo cómo está. Mírame y puede venir arreglárnoslo. Que aquí en Sabana Iglesia, en la joya de la galeta, que vamos a bajar por ahí directo del cuartel para abajo. Mírame, porque nos vamos a ir con todo por ahí. Mírame si usted lo que puede hacer con nosotros. La pista se dañó. Y usted es un derrumbe que cuando uno viene a ver, se va abajo y se derrumbe para abajo. A un vehículo se puede joder. ¿Verdad? Que nos vamos a caer y nos vamos a derrumbar. Y esto es un peligro que tengamos aquí, mi hija. Mírame y usted puede hacer algo con nosotros. Señores, ahí está. Según los comunitarios y la dama que habló para nuestras cámaras. Ellos dicen que temen que los transeúntes pierdan la vida por el mal estado de la vía. Por lo que pidieron al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de Alina Ascensión que vaya en su auxilio. Atención, ministro, antes de que la situación empeore por esa zona. Fundación por el Autismo inicia una campaña de concientización por el síndrome en esta ciudad de Santiago. Esa es la información. Vamos a ver lo que nos dicen a parte de que la Fundación Luz y Esperanza por el Autismo ha iniciado, señores, una campaña de concienciación por los trastornos del espectro autista en esta ciudad. Más detalles. La Fundación Luz y Esperanza por el Autismo inicia su campaña de concienciación aquí en la ciudad de Santiago. El día de hoy nos encontramos aquí en la oficina norcentral de la policía, donde estaremos hablando con el personal policial y sobre todo dando un taller para que ellos puedan conocer cómo se interactúa, cómo se comunican con una persona con la condición del trastorno del espectro autista. Señores, la Fundación Luz y Esperanza por el Autismo inició una charla para instruir a los agentes del orden público a cómo tratar a personas diagnosticadas con TEA. Ahí está la información para ustedes. Mire, ejecutivas de Banreservas, entre otras noticias, destacan en Diario 55 importancia de Expo Fomenta Pymes. Así que estas integrantes de una comisión ejecutiva del Banco de Reservas destacaron durante esta entrevista en Diario 55 la importancia de la Expo Fomenta Pymes 2023 a celebrarse desde el 15 de marzo hasta el 15 de mayo con múltiples facilidades y beneficios para las pequeñas y medianas empresas. Más detalles. Las ejecutivas de Banreservas, Claribel y Diana Guzmán indicaron que Fomenta Pymes también busca contribuir al desarrollo económico nacional mediante productos y servicios especiales para este sector, por lo que aprovecharon el espacio de Diario 55 para destacar la importancia del evento. Fiesta, iniciando con nuestra primera gran feria del año, nuestra Expo Fomenta Pymes. Este año estamos contando con atractivas tasas de interés apoyando a nuestros micros, medianos y pequeñas empresas ofertando tasas desde 12.95 en adelante desde seis meses hasta dos años. Este año, pues también tenemos dos grandes premios de 250 mil pesos. Un premio de ellos será para una pyme mujer y dos premios más de pólizas para su local comercial por un año y también una póliza para su vehículo. Tanto Claribel como Diana indicaron la forma de obtener los beneficios del Banco de Reservas en la feria Expo Fomenta Pymes y resaltaron la puesta en marcha del sistema electrónico de garantías mobiliarias que fortalece el sistema de garantías nacionales y permite que las empresas puedan acceder a financiamientos de manera más flexible. Tenemos descuentos y beneficios. Tenemos descuentos en comercios aliados. También tenemos descuentos en nuestra vía de beneficio para pymes. Tenemos talleres y charlas de cultura financiera para que todo aquel pequeño, micro empresario pueda acceder, pueda tener actualizado las mejores prácticas para la sostenibilidad de su negocio. Tenemos también la emisión gratuita de la tarjeta de crédito Visa Negocio, con la cual pueden hacer compras en establecimiento, todos los gastos de la empresa con la tarjeta de crédito que nosotros tenemos, que tiene bastante beneficio, también acumula puntos cuando se usa. Y tenemos también cashback, que es lo que le dice que se retorna una parte de lo que se paga. Tenemos cashback al pagar en empresas de servicio de telecomunicaciones y electricidad. Informaron también que a manera de incentivo, la entidad bancaria ofrece este año 2023 dos premios de 250 mil pesos, donde uno de esos se otorgará a una pyme mujer. N55 Noticias, Arturo Taveras. Miren, nosotros vamos a conectar ahora con nuestra compañera María Tejada Lorenzo, que se encuentra cubriendo allí una actividad de una rueda de prensa del arquidiócesis de esta ciudad de Santiago de los Caballeros sobre una interesante caminata parroquial. Compañera, si estás lista, cuéntanos de qué trata todo esto. Adelante. Bien, saludos. Así es Gisela. Así mismo como acabas de adelantar, nos encontramos en la arquidiócesis de Santiago, donde esta mañana dieron a conocer todos los detalles sobre la primera caminata 3K parroquial. Escuchemos. La arquidiócesis de Santiago realizará la primera caminata 3K parroquial Caminemos Juntos en Sinodalidad. Los fondos recaudados serán destinados para el sostenimiento de Radio Amistad, medio de comunicación adquirido por el asobispado para ampliar la programación familiar. Esta caminata parroquial no competitiva se desarrollará este sábado 25 de marzo de 7 a 9 de la mañana en el Jardín Botánico de Santiago y está dirigida para toda la familia. Es una actividad organizada por la arquidiócesis de Santiago, porque como le hizo la pertenencia a esta arquidiócesis, la hemos organizado. Y más que los recursos, también es integrar la comunidad a caminar juntos y hacer juntos este camino sinodal. Sé que cualquier inquietud de ustedes la pueden manifestar. Que dice este próximo sábado, como ustedes saben, la Radio Amistad, pertenencia al asobispado de Santiago, y lo que queremos es continuar esa programación, como decía Montseñor, que Radio Amistad hizo, hace desde su nacimiento. O sea, que a la continuidad de todo este trabajo de Radio Amistad en favor de nuestra comunidad. Las inscripciones están abiertas en todas las parroquias, en el Economato de la Oficina de la Catedral, en el periódico Camino y el Arzobispado de Santiago. Es todo lo que tengo por el momento desde la arquidiócesis de Santiago, María Tejada Rezo. Nosotros retornamos con ustedes a los estudios. Bueno, muchísimas gracias, compañera, por este reporte en vivo, en este momento. Todas las incidencias del lugar para esta caminata 3K, ¿verdad? Parroquial. Así que participe, porque puede estar toda la familia. Pausamos, volvemos en unos minutos más temas. En poco tiempo de su interés, no se los pierda. Regresamos. 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 Gracias. 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 La decisión del magistrado, quien sustituyó a Javiera Gómez, quien fue recusado por los abogados, se produjo atendiendo la presentación de dos certificados médicos que avalaron la ausencia de abogados de los implicados en el caso de trata de personas. Por este caso, están detenidos cinco militares y diez civiles apresados mediante allanamientos en sus residencias a principios del mes de febrero por los hechos que se les imputa. Entre los imputados están Elvio Castillo, Hilario Gómez Paul, Santo Contreras, Anelvi Susana Guzmán, Jesús Cerda, Anelcy Cordero y María Batista de Cordero, así como también los miembros del ejército dominicano, los segundo teniente José Hernández y Julio Pujols, los sargentos mayor Rafael Contreras y Rafael Zavala y el cabo Sandro Liranzo. La solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad del proceso. Los encartados están acusados por tráfico ilícito de migrantes previsto y sancionado en los artículos 2 y 7 de la ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. De acuerdo con la investigación, los cabecillas y miembros de la red se dedicaban a financiar, facilitar y transportar a migrantes a través de motocicletas y autobuses, en complicidad con militares asignados para funciones de vigilancia y control en esa zona fronteriza del país. En los 16 allanamientos realizados se encontraron 24 inmigrantes, entre ellos hombres, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, quienes permanecían en los centros de acopio clandestinos, utilizados por la estructura criminal para luego ser transportados por las diferentes rutas establecidas hacia diferentes provincias del país. Para N55 Noticias, María Tejada Lorenzo. La Dirección Regional Norte de la Policía Nacional realizó el pasado fin de semana varios operativos en contra de acciones delictivas en múltiples sectores y comunidades de Puerto Plata. Los populosos sectores intervenidos fueron Cristo Rey, Bello Costero y Padre Granero, estos con el fin de buscar sujetos de mala calaña, integrantes de la banda nominada a los 300. El comandante policial de esa localidad, el coronel Jorge Luis Galán Guerrero, dispuso además realizar intervenciones en pensiones y hoteluchos, donde supuestamente operan puntos de venta y distribuciones de sustancias controladas. Los operativos, además de los sectores populares del municipio Cabecera, San Felipe de Puerto Plata, pues abarcaron a cabarete también Sabana de Yásica o Sabanita de Yásica, Sosúa, entre otros. Además, fueron detenidas 26 personas, entre ellos 18 nacionales haitianos indocumentados. Se reunieron o se retuvieron 21 motocicletas y se ocuparon nueve armas blancas y múltiples porciones de estupefacientes. Eso fue en Puerto Plata, la novia del Atlántico. Señores, vamos a presentarles el siguiente resumen de temas económicos con Arturo Taveras. Las autoridades del Banco Agrícola Dominicano anunciaron la priorización de préstamos para el cultivo de rubros de ciclo corto, cuyos recursos se obtendrán a las tasas preferenciales de un 6 y un 8 por ciento, en algunos casos con una tasa cero interés. Al inaugurar la Semana Económica y Financiera, evento que se desarrolla en Santo Domingo, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, indicó que el país está blindado por el buen manejo de las instituciones bancarias. Héctor Valdés Alviso informó también que las autoridades internacionales de la Reserva Federal de los Estados Unidos, así como el Banco Europeo, también los bancos de Japón y Suiza, entre otros bancos, pues se reunirán para analizar las problemáticas de liquidez que se han suscitado recientemente ante la quiebra de bancos en los Estados Unidos. Un grupo de accionistas e instituciones, en particular fondos de pensiones en Suiza, evalúan la posibilidad de interponer una acción legal contra la venta del Credit Suic por 60 por ciento menos del valor en la bolsa al momento de las negociaciones. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagare, dijo que la institución está lista para proporcionar liquidez a los bancos de la eurozona si fuera necesario ante la crisis financiera que se ha producido en los Estados Unidos. La cotización del oro subió impulsada por los temores del sector bancario ligado a la compra a precios de saldo del Credit Suic y se situó entre el umbral simbólico de 2 mil dólares la onza. Y finalmente, los datos económicos estadounidenses sobre el mercado de trabajo y la inflación respaldan un alza de un 25 por ciento en los puntos básicos de la tasa de referencia en el cuarto punto porcentual que sostiene la Reserva Federal de los Estados Unidos. N55 Noticias Resumen Económico Arturo Taveras N55 Noticias 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 Gracias. 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 Bueno, podrían enfrentar 18 meses incluso de prisión preventiva. Natalia Tavares nos dice más. La comisión encabezada por Milna Autiz, quien es coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, introdujo al edificio del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva cuatro contenedores o cajas plásticas con la documentación. El caso de más de 3.000 páginas contiene unas 1.200 pruebas documentales e involucra más de 19.000 millones de pesos. En detalles, 17.000 millones son despropiaciones y unos 2.100 millones en deudas administrativas para más de 19.000 millones de pesos dominicanos. Para N55 Noticias, Natalia Tavares. Señores, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, dijo que hasta la fecha, 14 presidentes, dos vicepresidentes y dos primeros ministros y 22 cancilleres han confirmado su asistencia a la 28ª Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de gobierno que se desarrollará aquí del 24 al 25 de este mes. En la Cumbre Iberoamericana serán abordados temas en torno a economía, finanzas, medio ambiente, seguridad alimentaria y la inmigración. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, especificó que del diálogo que dirigirá el presidente Luis Abinader se adoptará tres documentos. Uno concerniente a la ruta crítica de seguridad alimentaria incluyente y sostenible en Iberoamérica para garantizar el hecho a la alimentación de todas las personas. Otra carta medioambiental que refleja la visión compartida de la comunidad iberoamericana frente a los desafíos globales del cambio climático y la búsqueda de acciones para la sostenibilidad de la naturaleza, además de la carta de principios y derechos en los entornos digitales. Decenas de funcionarios participan en esta 28ª Cumbre Iberoamericana, que comienzan a llegar ya las delegaciones diplomáticas de los países que participarán en la Iberoamericana. Esa es la información oficial que tenemos para compartir con ustedes. Bueno, en este momento vamos a cambiar de tema y qué les parece si les presentamos ahora a nuestra compañera María Tejada Lorenzo, que está preparada para actualizarnos con todo lo que se mueve en el maravilloso mundo de los deportes. Aquí va el Bumpers. Así es compañera y a todos nuestros televidentes, es el momento de los deportes. Y les cuento que en el día de ayer fue una cosa impactante, ese final entre el juego del Clásico Mundial de Japón y México. Eso fue algo impresionante. Y es que con un hit de oro de Munetaka Murakami, Japón dejó tendido ayer en el terreno a México por 6 a 5 y clasificó a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2023. La novena nipona se medirá hoy en la gran final al poderoso equipo de Estados Unidos. México arrancó al frente en el partido, pero finalmente no pudo aguantar la presión del conjunto japonés. Se recuerda que los estadounidenses, actuales portadores de la etiqueta de campeón, saltarán al terreno con la misión de empatar en coronas históricas a la selección de los samuráis, así como emular la consecución de títulos continuos. Mientras que los japoneses están ubicados en el primer sembrado del podio durante las ediciones de 2006 y 2009 y semifinalistas en los dos torneos subsiguientes. Estos buscan elevar su bagaje de éxitos, teniendo la posibilidad de unirse a República Dominicana como únicos campeones con récord invicto. Por otro lado, el receptor Gary Sánchez, el relevista Heuris Familia, fueron contratados por los leones del escogido. Sánchez y familia se unen a los jardineros Junior Lake, Abraham Almonte y Jason Asencio, a los infielders Orlando Calixte, Wendell Rijo y Sam del Pimentel, además de los lanzadores Carlos Martínez y Henry Mejía, dentro del grupo de agentes libres y restrictos firmados por los leones. Mientras que en la NBA, los Golden State Warriors derrotaron 121 por 108 a los Houston Rockets. Tras 11 derrotas consecutivas a domicilios, los Warriors por fin ganaron lejos de San Francisco, aprovechando su visita a los Rockets, que son coalistas del oeste. Stephen Curry tuvo 30 puntos y 7 rebotes, Clay Thompson 29 puntos y 7 rebotes, por demasiada dinamita para unos Rockets con 20 puntos de Jalen Green. Finalmente, después de haberle dado la vuelta al país en un largo proceso eliminatorio, los representativos de San Cristóbal y Santo Domingo, el Club Calero, en femenino, así como Santiago y Monte Plata, en masculino, avanzaron a las finales de la Copa de Campeones de Volleyball Superior. Los San Cristóbalenses ganaron sus dos compromisos en la cuarta etapa celebrada el pasado fin de semana en La Romana, incluido uno sobre Calero, equipo al que enfrentarán en la gran final, pactada de 3-2 del próximo fin de semana en el polideportivo del techado Max Simon. Bueno, pues, hasta aquí las informaciones del día de hoy en Los Deportes. Nosotros vamos a ver qué va a suceder en esta gran final en el día de hoy. Así que continuamos con mucho más. Bueno, altas expectativas, compañera. Muchísimas gracias, como siempre, por este reporte siempre tan especial y único, tan profesional de parte suya, María. Así que vamos a conocer cómo anda el clima que dice la ONAM en este tiempo y algunos chubascos, señores, en la tarde, es lo que dice la ONAM para este tiempo y eso va a ser con aisladas ráfagas de viento. Ojo con esto. Permanece la incidencia de este sistema de alta presión, dominando las condiciones del tiempo sobre nuestro país, por lo que seguiremos presenciando un cielo mayormente soleado y nubes dispersas. Con nublados ocasionales, solo se prevén algunos chubascos aislados hacia las localidades de la región norte-noreste y la cordillera central, producto del transporte de nubosidad inducido por el viento del este-sureste. Continúa lo que es la presencia de una vaguada sobre el canal del viento asociado a un sistema frontal. El mismo no avanzará por la circulación anticiclónica. Seguen, siguen y continuaremos también nosotros aportando la información y exhortando a la población a hacer uso racional del agua, señores. Ya que nos encontramos en el periodo de sequía estacional, la cual estadísticamente finaliza a mediados del mes de abril. Así que ojo con eso. Hacer uso racional del agua. Gracias. 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 a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU está muy preocupada por la violencia que se está dando en este tiempo en Haití, donde los enfrentamientos entre bandas son cada vez más violentos, cada vez más frecuentes. Según la ONU, las pandillas intentan ampliar su control territorial en la capital y otras regiones, atacando a las personas que viven en zonas controladas por sus rivales. De ahí nos vamos a Venezuela, otros temas para ustedes, luego de que la Policía Nacional contra la Corrupción en Venezuela anunció una investigación profunda, funcionarios incluso de estos en corrupción administrativa, malversación de fondos, bueno pues han sido detenidos altos funcionarios y testaferros allá que actuaban bajo la fachada de empresarios. Algunos de los altos funcionarios detenidos como parte de una nueva cruzada contra la corrupción en Venezuela están involucrados en una red de prostitución al servicio de políticos, al servicio de empresarios. Al menos tres de los detenidos, según la prensa, tienen vínculos con el poderoso Tarek, quien renunció este lunes al cargo ministro de Petróleo que ocupaba desde el 2020, salpicado por el nuevo escándalo en la estatal sobre la que cursan unas 25 investigaciones desde 2017, que ha dejado un centenar de gerentes y empleados presos, señores. Eso es en Venezuela. Miren cómo está el asunto. Volvemos acá a la República Dominicana y damos un cambio, un giro a los temas tratados hasta este tiempo y pasamos con nuestra compañera Natalita Várez. Así es, Gisela, llega el momento de conocer las novedades respecto al mundo del entretenimiento. Hoy hay varias noticias, así que vamos a empezar con los detalles. A raíz de los comentarios que han realizado los panelistas de la casa de los tres, de los famosos tres de Telemundo sobre su hija, la madre de la materialista, Ana Honoret, arremetió en redes sociales en contra de la cadena estadounidense de habla hispana para tratar porque según ésta están tratando de dañar su imagen diciendo cosas feas y falsas sobre la cantante urbana. Asimismo, Ana reveló que el prometido de su hija, Eury Matos, viajó hasta México para consolar a la materialista luego de la desilusión que le generó la producción del reality show al hacerse la idea de que le tenían preparada una fiesta de cumpleaños que resultó ser una celebración con motivo a la renovación de votos matrimoniales de Juan Rivera. Por otro lado, la actriz Amanda Baines, que fue ingresada de urgencia en un hospital psiquiátrico luego de ser vista deambulando desnudo por las calles de Los Ángeles. La mujer de 36 años fue llevada a una estación policial donde un equipo de profesionales de salud mental dictaminó que la paciente necesitaba una detención psicológica 51-50. Hay que recordar que esta estrella infantil ha sufrido estos tipos de eventos en múltiples ocasiones por abuso de drogas y su trastorno de bipolaridad. Uno de los más recordados fue cuando prendió en llamas la entrada de la casa de su vecino. Y bueno, ya que hablamos de actores, el intérprete británico Paul Grant, quien participó en varias películas entre las que están Star Wars y Harry Potter, falleció a los 56 años de edad. Luego de ser encontrado desplomado el pasado jueves en una parada de un metro ubicado al norte de Londres, en Inglaterra. Y pues tras ser hallado Grant fue llevado a un hospital de la zona y posteriormente declarado muerto a las 3 y 49 de la madrugada del pasado lunes. Y finalmente hablemos de las producciones que serán estrenadas pues el próximo jueves 23 de marzo y que llegarán a Netflix. Hay tres, las cuales son el largometraje de acción Furias y pues otra propuesta que llegará a la plataforma de streaming es la serie de aventura El Agente Nocturno. Y también tenemos otra producción que llegará a la plataforma de streaming, la cual es Johnny, en la que cuando un joven, una orden judicial lo obliga a trabajar en un centro para enfermos terminales, un ex convicto entabla una amistad con un compasivo sacerdote que cambia por completo su vida. Y bueno, ahí estuvimos conociendo las novedades del mundo del espectáculo, esperamos pues que Amanda se mejore y en el tema de la madre de la materialista que siga brindando apoyo a su hija y que ésta pueda retornar al país con unos mejores ánimos. Respecto a las producciones que se estrenarán el próximo jueves, los invitamos a disfrutar de ellas, luego de por supuesto el miércoles haber disfrutado y por supuesto estar al tanto de todo lo que sucederá en los premios soberanos que serán celebrados mañana en el país. Bueno, muchísimas gracias compañera, muy amable de tu parte. Despedimos esta presente entrega informativa de N55 Noticias. Nos vemos hasta la próxima entrega de informaciones. ¡Gracias!